Amigos de Expresión Revista, estamos donde está la obra de la reconstrucción del mercado público, doctor Belisario Domínguez, y pues vemos que la obra está parada prácticamente, va a cumplirse 15 días de que la obra prácticamente quedó inconclusa, todo está parado, no hay nadie que esté trabajando en esta obra, la oficina de la compañía también está cerrada, no hay nadie que esté viendo ahorita por los trabajos. Se dice que la aprobación del recurso para la terminación de la obra ahí está, son aproximadamente 14 millones de pesos, pero que el presidente municipal saliente, en este caso Isidro Baez, no ha querido firmar un convenio. Desconocemos cuáles son las condiciones del convenio, pero ahí está el asunto, según fuentes de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado, que el recurso ahí está, pero que el presidente municipal se ha negado a firmar el convenio. Mientras tanto, los compañeros locatarios, pues siguen esperando a que esta obra, pues quede terminada y sea entregada lo más pronto posible, que al parecer será para la próxima administración del licenciado Herminio Valdés.